Fernando Paz, don Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fabián. Díganos, don Fernando, ¿quiénes fueron las trece rosas? Bueno, las trece rosas fueron unas activistas generales, por tratar de encontrar una, digamos, elección entre ellas, activistas de la Fuerza Socialista Dominicana, y del Partido Comunista, que fueron detenidas en la primavera de 1939, una vez terminada la guerra, por la realización de actividades, según fueron acusadas, de tipo terrorista. Una vez que se habían concluido la guerra, y por tanto ya no había bandos, las actividades armadas contra los vencedores de la guerra estaban tipificadas de esa manera, lo cual sucede, por cierto, no solo en España, no solo en ese régimen, sino en cualquier otra circunstancia. ¿Y qué eran las Juventudes Socialistas Unificadas? Bueno, las Juventudes Socialistas Unificadas eran, digamos, una organización que surge en la primavera de 1936, a partir de la Unión de las Juventudes Socialistas del PSOE y de las Juventudes Comunistas del PCE. Fue una maniobra diseñada desde la Unión Soviética para penetrar todo el aparato del Partido Socialista, lo cual, por cierto, consiguieron en las Juventudes y en la UGT, que se socializaron radicalmente. En principio, digamos que aquella Unión de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas iba a asegurar, digamos, un ascendente inevitable para el PSOE y se iba a beneficiar de ella al PSOE, puesto que aportaba en torno a unos 80.000 miembros, mientras que el PCE no aportaba más de ella de 5.000, porque era un partido mucho más pequeño que el PSOE en ese momento. Bueno, lo que sucedió, como era previsible, fue todo lo contrario, porque las Juventudes Socialistas, ya bolchevisadas desde su pertenencia al PSOE, una vez que entraron en contacto con el Partido Comunista y que se unificaron con las Juventudes del Partido Comunista, pues se convirtieron de facto en unas Juventudes abiertamente soviéticas y comunistas. ¿Y estas células comunistas, estas Juventudes Socialistas Unificadas, dirigían Checas en Madrid? Sí, sí, por supuesto. De los dos centenares largos de Checas que había en España, una proporción muy importante estaba en Madrid, una proporción muy importante estaba en manos de las Juventudes Socialistas Unificadas y del Partido Comunista de España. Muchas veces eran difíciles de distinguir porque había una militancia doble en el caso de las Juventudes Socialistas con respecto al Partido Comunista. Cada vez fueron cayendo más en la órbita soviética, como digo, incluso se afiliaron oficiosamente a la Internacional Juvenil Comunista, es decir, que la identificación era completa y absoluta. Sí, sí, desde luego dirigieron varias escenas de Checas en Madrid. Hay que recordar que las Checas eran centros de detección ilegal, de tortura y de asesinatos. Se perpetraron en Madrid miles de asesinatos durante aquellos meses de guerra, en torno, se calcula, que hay unos 16.000 asesinatos en Madrid. Hay una parte sustancial de los cuales se debe, sin ninguna, a las Checas de las Juventudes Socialistas Unificadas. Don Fernando, ¿y por qué fueron fusiladas estas 13 mujeres? Bueno, vamos a ver, la acusación es la de adhesión o la rebelión, porque se entendía que lo que había sucedido había sido, antes de la guerra, y que había desempeñado la guerra civil, había sido una rebelión contra la propia República. Aquí hay que recordar que, realmente, el alzamiento que tiene lugar el 18 de julio es, en origen, un golpe de Estado por la casa, y por eso se convierte en guerra civil, pero que no pretende terminar con la República, sino con el Gobierno de la República, y rectificar, por tanto, el rumbo, la trayectoria y la deriva que está teniendo la República por causa de su Gobierno. Lo que entienden los sublevados es que aquellos que permanecen defendiendo la República una vez que esta cae en manos del Gobierno del Frente Popular, por cierto, a partir de unas elecciones producentas, entienden que la verdadera rebelión no es la que llevan a cabo ellos, porque es para rectificar la República, sino que están llevando a cabo las organizaciones revolucionarias porque están subvirtiendo el sistema y subvirtiendo la República. Entonces, lo que se les acusa es de eso. Pero se les acusa de eso también por las actividades que llevan a cabo estas personas después de terminada la guerra, es decir, que tendría la consideración, en términos actual, más o menos de un acto terrorista o de acusadas de actos terroristas. Ciertamente, al intentar reconstituir la juventud de socialistas y el propio Partido Comunista de España, la imputación no era gratuita. Pero, ¿hasta qué punto podemos decir que está demostrada la participación de estas trece mujeres, o bien en actos terroristas, o bien en estas labores de represión en las Checas de Madrid? Bueno, ese es quizá el punto que estamos... Vaya, se nos ha cortado la comunicación, justamente. La comunicación, don Fernando Paz, ¿está de nuevo ahí? Estamos, estamos, sí. Bien, le habíamos preguntado hasta qué punto estaba demostrada la participación de estas trece mujeres fusiladas, o bien en actos terroristas, o bien en esas torturas llevadas a cabo en las Checas. Bueno, en algunos casos no cabe duda de que sí estaba demostrado que algunas de ellas estaban participando en ese momento, como digo, en la reconstitución de organizaciones que tenían con un carácter ilegal y que llevaban a cabo actos de terrorismo. Alguna de ellas está acusada directamente, por ejemplo, de ir a la zona de la ciudad universitaria a buscar munición, incluso buscar armas. No olvidemos que se había estado luchando allí durante dos años largos, casi dos años y medio, en la zona de la ciudad universitaria, entre noviembre del 36 y marzo del 39, y había, pues, claro, reservas de armas, digamos, un montón de armas y de munición, y parece que alguna de ellas se dedicaba a esto. Luego también la acusación de pertenecer a organizaciones que llevaban a cabo actos de terrorismo y que, de hecho, habían confesado que formaban parte de células políticas para atentar contra el, digamos, contra el ejército, todos, por ejemplo, un atentado el día del desfile de la victoria que se celebró en Madrid el 19 de mayo de 1939. Es decir, que indudablemente, por lo menos en su seguridad, una parte de ellas, desde luego, participaban de este tipo de actos. Es difícil de establecer en todos los casos, naturalmente porque reconstruir lo que sucedió en aquella época de una cita pornografizada, la verdad es que es complicado. Lo que sí podemos decir con su seguridad es que la lápida que es el cementerio que dice que murieron por la libertad y la democracia es absolutamente falta. Yo entiendo que hay que respetar a todos los que combaten, los que luchan y, aún más, los que mueren por un ideal, que al que muere, tienen, desde luego, respeto por el hecho de su compromiso con un ideal. Ahora bien, lo que no sé nunca es que ellas no pelearon y lucharon y se comprometieron por la libertad ni por la democracia, sino por la instauración. Si de ellas hubiera defendido, de una dictadura del proletariado y de un régimen comunista en España. Este es el problema de fondo que hay, que, manejado convenientemente este asunto por la propaganda de la extrema izquierda y por la propaganda del Partido Comunista, pues han convertido un hecho que era de otra naturaleza en aquello que resulta más conveniente para la propaganda de hoy. Desde luego, no defendían ninguna democracia, ninguna libertad y no olvidemos que, bueno, los posicionamientos políticos que ellas defendían consideraban a la democracia o la abandespectivamente de burguesa, a eso que normalmente se entiende por democracia. Bueno, pues hasta ahí quedan los datos históricos. Dejaremos ya en manos de los tribunales que determine cuál es la responsabilidad del señor Ortega Smith respecto a las afirmaciones que hizo. Don Fernando Paz, historiador, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Un placer, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches. César, te interrumpo.